Gracias, presidenta. Ministro, nos preocupa el desempleo de los colectivos más vulnerables, de las y los jóvenes, y en particular también a lo que a usted le respecta, los que tienen estudios universitarios. Desde el PNV le hemos formulado propuestas para ampliar sus oportunidades laborales, como la formación dual universitaria. Quisiéramos saber medidas concretas que ha adoptado usted para ampliar las oportunidades laborales de este colectivo. Gracias. Señor ministro de Universidades. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. Mire, como usted sabe bien, los graduados universitarios tienen una tasa de paro 40% inferior a aquellos que no lo son. Y, por consiguiente, el principal trabajo de nuestro ministerio es ampliar el número y la calidad de las personas, de los estudiantes que pueden acceder a la enseñanza universitaria. Y, en particular, para eso estamos corrigiendo las graves desigualdades que existían. Junto con la ministra de Educación hemos doblado, para el año próximo, el número de becarios, cambiando y ampliando los criterios. Hemos subido la cuantía de las becas y hemos asegurado que estas familias puedan tener acceso a la educación superior. También hemos bajado o congelado las tasas excesivas que había en las universidades, en muchas comunidades autónomas, en colaboración directa con la Conferencia General de Política Territorial. Y, en el ámbito de las prácticas empresariales, tenemos dos programas en el ministerio, el programa FARO y el programa FARGO, que proporcionan ayudas sustanciales a estudiantes para que puedan realizar prácticas en empresas en el extranjero, que creo que es algo que compete a nuestro gobierno y que complementa lo que puedan hacer las comunidades autónomas en su ámbito. Señora Gorós Pélez Cano. Ministro, le preguntábamos por el salto del ámbito universitario al ámbito laboral y, en concreto, le he hablado de la formación dual universitaria, que desde el PNV se la hemos planteado muchas veces. Sabemos que tienen un borrador de real decreto al que, al artículo 18, desde Euskadi a la Limón, las tres universidades del sistema universitario vasco, Univasc, Confebasc y el Gobierno vasco, le harán propuestas para su modificación, para mejorar su eficacia, porque tiene que afinar para poder atinar. Por ejemplo, en concreto, no existe una modalidad de contrato laboral adecuada a este sistema. En tanto no esté así, se le hacen propuestas para que haya un sistema transitorio que pueda regular esta situación. Adopte con urgencia esas propuestas que le están haciendo, que le harán y mejore para poder atinar. Pero desde el PNV también le hemos hecho otra propuesta muy interesante. Se trata de las pasarelas universitarias, las pasarelas para los alumnos que van de la universidad a la formación profesional, porque muchos alumnos con formación universitaria ven en la formación profesional un complemento a su formación para acceder al mercado laboral, conseguir un empleo y realizar su carrera profesional allí, valiéndose de sus estudios universitarios. Y en Euskadi se está dando una paradoja. Mire, aquellos alumnos que de formación profesional en la familia universitaria pasan a universidad, como la legislación es vasca, se les reconoce una serie de créditos ECTS. Pero no ocurre lo mismo al revés. Si de la universidad quieren pasar a la formación profesional en la misma familia de conocimiento, resulta que no se les reconoce ningún crédito ECTS, porque depende de la legislación estatal y no se reconoce y no se prevé esta posibilidad. Ministro, miren a Euskadi. Usted muchas veces reconoce que es una referencia para usted. Mire qué se hace, cómo se hace y con qué ritmo se hace, porque no hay tiempo para perder oportunidades laborales que necesitamos para que todos los colectivos, también el de las y los jóvenes con formación universitaria, vayan ampliando. Tenemos que trabajar todos, todos juntos, mirando, pero no hay ni una sola oportunidad para perder. Gracias, señora Gorospe. Señor ministro de Universidades. Muchas gracias. Efectivamente, como usted sabe, hay un borrador de Real Decreto en el que se contemplan estos temas. Un borrador es un borrador, en serio, no como otros borradores que resulta que no eran borradores. Por tanto, lo que le puedo decir es que ese borrador va a estar en discusión y en colaboración con ustedes en particular durante meses, no días, meses. Entonces, ten tranquilos que no se va a aprobar mañana, porque justamente es muy importante y requiere la colaboración de toda la comunidad universitaria y de las comunidades autónomas. Lo que sí le puedo decir es nuestro criterio, que es que las prácticas en empresas son positivas siempre y cuando se respete a la legislación laboral y que la universidad controle minuciosamente esas prácticas formativas tal y como hace la Universidad del País Vasco.